¿Quién habla? Hola. Buenos días. Buenos días. Sé que es muy temprano, pero no pude dormir en toda la noche. ¿Y no quieres que yo duerma? ¿Mijal? Un minuto, Pelina. ¡Puede entrar! Buenos días, querida. Ven a desayunar. Hablo por teléfono. Perdón. ¿Hola? Nada, era Víter. Llamándome a desayunar. ¿Buran? ¡No me estoy escapando de nadie! Buenos días. ¿Vamos a desayunar? Solo dame un minuto. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Escucha, esta relación no va a ninguna parte. Es una situación tan poco clara que ya empezó a molestarme. Solo quiero que me digas una cosa, Begru. ¿Qué somos? No te entiendo. ¿Pero qué diablos quieres que te diga a esta hora? ¡No estoy cambiando el tema! ¡Pregunta lo que quieras! ¿Despertamos a Begru? ¿Está bien? ¡No! ¡Ya no te aguanto! ¡Déjame en paz! ¡No le pertenezco a nadie! ¡Déjame tranquilo! ¡Está bien! ¡Entonces todo se acabó! ¡Ven hoy mismo a buscar todas tus cosas! ¡Tira todo a la basura! ¡A la basura! ¡No quiero mis cosas! Eres tan cruel. No quiero verte, Begru. ¡Qué bien! ¿Qué pasó? ¿Acabas de terminar con el IF? Déjame solo, Burant. ¡Está bien! ¡Toma tu ducha rápido, que tenemos que desayunar todos juntos! Me encantaría que vinieras. ¡Nijal! No te preocupes. Entonces nos veremos mañana en la escuela. Adiós, amiga. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Víter bajó? Sí bajó. Ven a buscarnos para desayunar. ¿Vamos? Está siendo amable por lo que pasó anoche. ¡Oh! No sabes lo que pasó. Acabo de saber que Begru y el IF terminaron. ¿Y cómo te enteraste de eso? Lo oí cuando gritaba por teléfono. ¡Ellos terminaron! Esa mujer no era adecuada para Begru, de todos modos. Yo siento lástima por ella. ¡Vamos! ¡Nos están inspirando! No soporto ver a esa bruja. También va a estar en la mesa. Estoy muy molesta con Fatma. No puedo disimular mi odio. No funciona. Imagina por ti. ome ¡Gracias! Buenos días Buenos días No nos vimos anoche Sí, llegamos demasiado tarde La felicito por el nacimiento Gracias, señorita Denise Ah, ¿y el bebé cómo está? Es tan pequeñito y tierno Ay, debe ser muy lindo ¿Sí? Lindo Muchas gracias De nada, señor Buenos días Buenos días Buenos días Felicitaciones, señora Que Dios bendiga al niño que nació Muchas gracias ¿Cómo estás, abuela? No vuelvas a llamarme así ¿Acaso no eres abuela? Tal vez él te llame abuel Si lo hace, lo estangulo Siento escalofríos de solo hablar de ello Ya habló con la señora Peikar ¿Cómo están ellos? Están felices Ah, qué bien Veo que otra vez lleva los aretes Son muy hermosos Creo que jamás voy a quitarme los Me alegra que le haya gustado Realmente le quedan muy bien ¿Y los chicos no van a bajar? Yo los llamé, pero no sé Vendrán en un momento Habitación 304 Peikar Onal Gracias ¿Le enviaste flores? Ajá Buenos días Buenos días, gruñona Espero que estés bien Ya que terminaste con el IF ¿Qué bocota tienes? No sabía que era un secreto De verdad lo siento Te llevaré a mi juego de baloncesto Hoy para que me perdones Núñez Olvídalo, no estoy de humor Para baloncesto ¿Y qué tal el cine? No Ojalá yo tuviera que ir a alguna parte Para no tener que ver la cara de Fatma Los pasteles están listos Hija mía Sírvelos mientras aún están calientes Así se disfrutan mejor Yo estoy atrasada Espero que no empiecen a gritar ¿Dónde está el jugo? Por favor, no digas eso A nosotras nunca El señor Andán nos ha gritado ¿Trajiste el perejil que te pedí? Sí, aquí está Ahora, por favor Dame huevos y queso Suleiman hará sus fabulosos omelettes Por favor ¿Cuándo es tu día libre, Betir? No tengo un día fijo Puedo pedir permiso cada vez que lo necesite Hoy es domingo Pide permiso y hagamos algo juntos Disculpa, pero tengo otros planes Si el señor Suleiman nos deja Hoy llevaré a Samilé y a Nesina al cine Ay, eso me gustaría mucho ¿Quieres ir, Samilé? Por supuesto que sí Me gustaría mucho ¿Papá? Yo no tengo ninguna objeción, querida Si Chas de Esté puede hacer todo Claro que pueden ir Primero dejaremos todo listo Claro No te dejaremos nada pendiente ¿Sí? Ah, este es un momento especial Ah, pero después de que terminemos de atender a los señores Está bien, mamá No hay prisa, ¿verdad, Beshir? No Saldremos cuando ustedes me lo pidan Gracias Muchas gracias Gracias ¡Gracias!